¡Gol! Estirar la ventaja En la definición Aldo Sivirá Villalba ¡Villalba! Tiempo Fara, liberó para Bertoglio Le va a comer la espalda a Guidara Gana el ex Belgrano Atropeza por aquí Villalba Se manda Lucas Va Villalba por aquí, por allá Gran avance, Villalba ¡Gol! ¡Qué buen movimiento de Villalba! ¡Qué gran engaño ante Bouzap! Y después le pone la pelota en la cabeza Aquí va saliendo con la pelota, saliendo con la pelota Fartoli Ya la recibe Alcaraz Perdió Alcaraz Hay falta del pibe, será tiro libre Gral, Alan Ruiz Alan Ruiz Pelota cruzada de Alan Buena Hacia afuera, Villalba ¡Ah! De primero, qué lindo remate de zurda con Rosca Aquí va saliendo con la pelota Aldo Sivirá Ya la tiene Villalba Villalba al centro La recupera Iñiguez La mete para Chávez Ahí está Chávez La puntea para Villalba Villalba le dio al arco ¡Oh! ¡Le desma! ¡Le desma! Su hermano Matías Marcelino Moreno Qué bien que la paró con golpe de pecho Qué bien que controló Resolvió de todas maneras Perfecto Villalba en la marca Bertoglio Se le rima Villalba para opción de pase Se va Bertoglio Villalba hasta el fondo Diagonal de Andrade Enganchó muy bien Villalba Pelota atrás ¡Ahí no! Iñiguez la pide Prato Llega Juanfard Va para Quintero Pero primero aparece Villalba Sale Lucas Villalba Pinola Sac En posición de adelanto El cordobés Montil Con todo Va abajo Venía Chino Abre Chino Villalba Aguantaba Verón Villalba Buena pelota para Bertoglio ¡Oh! Por tres de Porsche Y mientras tanto Ya la abrieron Para que se venga Villalba Y va hasta el fondo Y va Villalba Y va hasta el fondo Y mete al centro Espera Verón ¡No! Venía Pedro Y le rió al arco No tenía falta Otro botín Que sacaron Y le queda la pelota Ahora a Villalba Buen pase La mete para Chávez Corre Chávez Habilitado Pérez que la perdió Gómez y Karinsky Ahora Y el pelotazo para Castro Buen anticipo de Villalba Y acá se viene Burbano Y allá va La tiene Gino Dejó para Graal Y es zurdo Va Graal Amagó Abierto Villalba Lo ven Vino para Villalba ¡Gol! Badalón y traba El Morro García Y tiene fortuna Ahora el 2-6 Villino Que sale Hay 2 pelotas En el terreno De juego Esquiva 1 Villalba La mete Villalba Corre Barrincón Habilitado A mitad de camino Ramírez ¡Rincón! Así está Posernik Villalba La persigue Solís Villalba Toca Villalba Toca el Docibi Lindo cambio de frente Robertoni tanto para asistir como para buscar directo al arco, Villalba, solo Pizano, lo erró, palo y afuera San Martín de San Juan, camiseta blanca para el equipo del puerto de Mar del Plata Gianluca Villalba, el ex sur a cara independiente, linda pelota por la derecha, atención que va Pizano San Pedri por atrás, la pide L, Camacho juega, cortita con Alione, va del centro para San Pedri Arriba Villalba, lo anticipó bien Galiano, se la lleva Villalba, Villalba, sigue Villalba, Villalba, le pega, le pega, le pega, le pega Ruiz Bolivar y Ángela Lerena para Racing y San Martín de San Juan, se manda mientras Ibáñez mete el centro Fuerte para Bogadilla, por atrás aparecía Satoval, milagroso cruce de Villalba Movete el canto que muestra una cierta impaciencia del público del tiburón Va Villalba, Villalba le pegó, apenas afuera, el remate de Villalba, el balón escapó envuelto en el U de los hinchas de Aldo Sibí Que presagiaron lo que no fue finalmente córner, la rozó Arboleda, que remate de Villalba La juega Colman, escapó de la marca de Arrigui, toca Colman también contra Vitale Villalba, de largo Arrigui, conduce el sur de Villalba, centro para Catillón No coincidir, pero eso fue lo que ocurrió Viene Latancio con otro centro, arriba Pellegrini, le va a quedar a Sánchez, espera Pabón Fragapane, hace dedo, solo Zavala, viene para él, la perdió Zavala Se vienen los hibis, puede ser en esta, a ver qué pasa con la unión, acelera unión, se viene el tatengue La mete Trollansky, viene Fragapane, Fragapane, pasó Soldano, no pudo Zavala, llegó Villalba Puede pasar Villalba por izquierda, viene para Lucas, lo marca Martínez Villalba, qué lindo enganche de Villalba, sigue Villalba, Villalba, se mete en el área Villalba ¡Pillano!